Soy Facundo Asin, me dedico a la doma de caballos y voy a hablar sobre la alimentación y el estado de los caballos durante el proceso de doma. Por lo general, recibimos los potros de entre 2 a 3 años de edad con una genética precoz que viene en desarrollo. Es importante acompañar ese desarrollo con una dieta equilibrada, ejercicio y buen manejo, un manejo tranquilo. Se podría decir que como objetivo lo que busco es un estado corporal parejo que se mantenga durante el proceso acompañando el desarrollo. Necesito que tenga ganas para que pueda aprender, pero una buena cabeza, es decir, un buen estado corporal y una buena cabeza. También es importante que descanse para que pueda bancarse la fatiga del trabajo y de esa manera disminuir el riesgo de algunas lesiones musculoesqueléticas. Hay 3 o 4 cosas que trato de manejar para lograr estos objetivos. Como una buena rutina, asocio la comida con el ejercicio, trato de armar una dieta equilibrada y hay que ser bastante observador de los dolores. En cuanto a la rutina, se podría decir que busco que sea limpia y ordenada, el caballo con el correr de los días va aprendiendo los horarios y eso hace que no se estrese. Un paso en el cual tengo mucho cuidado es cuando inicio los potros, lo hago de manera pausada, para que si de esta forma esa transición de recría a doma no sea traumática y puedan ir conociendo de manera tranquila el trabajo, la rutina y las instalaciones. Hasta lograr un acostumbramiento y poder ir pidiendo cada vez un poco más. Hay cosas que son de la rutina pero que son ajenas al trabajo que hay que prestarles atención. Que en definitiva lo que pueden hacer es estar molestándonos a los caballos, tanto por problemas de carácter o por problemas de personalidad. Y eso lo que hace es consumirles energía y van a ir perdiendo estado con el tiempo. Como por ejemplo, un mal vecino de box, un mal compañero de corral o un mal lote. Manejo la comida asociada con el trabajo. Para así de esta manera logro un estado ideal que se mantenga durante todo el proceso y que disminuzca las lesiones. Siempre sabiendo que para esta variable dentro de un mismo lote hay variantes. Es decir, no todos los caballos son iguales y no todos, no hay dos caballos iguales. No todos asimilan de igual manera la comida, es decir, no todos engordan con la misma comida y no todos se desgastan de igual manera con el mismo ejercicio. Incluso el mismo caballo puede ir cambiando con el correr de la doma, siempre por lo general asociado a cambios de temperamento o de carácter. El estado corporal se mide en una escala del 1 al 9, a donde 5 es el que se busca. Se cubren las costillas con una mínima capa de grasa. Si se cubren de más, son más kilos para acarrear y si se cubren de menos, quiere decir que está corto de energía y va perdiendo estado con el tiempo. Por esto hay que ser bastante observador del estado durante el correr de los días, dado que semana a semana pueden ir cambiando, sobre todo aquellos potros que tenemos en movimiento. Trato de armar una dieta equilibrada, en donde nunca le tiene que faltar la fibra. La fibra nos asegura una buena digestión y con eso un buen temperamento, ánimo y una buena presentación. Además de disminuirnos algunas alteraciones, de disminuir el riesgo de algunas alteraciones como cólicos, diarreas o infosuras. Un caballo tamaño promedio come alrededor de 6 o 7 kilogramos de fibra por día. Es importante que en la dieta también reciba proteína de buena calidad para que se desarrolle una buena musculatura sobre un esqueleto fuerte y que tenga una fuente de agua limpia y a voluntad. En esta etapa busco que la mayor parte de energía que reciben de la dieta no provenga de los concentrados, como los cereales, como las avenas o las cebadas. Si no, más bien de fuentes más digestibles y menos calientes como la fibra. Y por último, hay que ser muy observador de los dolores. Dado que detectándolos a tiempo disminuimos el riesgo de lesiones. Además, hay que ser consciente de que estamos trabajando con caballos que están haciendo ejercicios por primera vez. Eso ya de por sí puede producir algunas alteraciones. Si bien el umbrar de dolor es muy particular en cada caballo, hay signos que son incomunes, como claudicaciones, o una simple pérdida de estado corporal, o incluso rehusarse a algún trabajo montado. Es necesario darles el tiempo que necesiten para que vuelvan a estar bien y poder volver a la rutina. Además, un caballo dolorido también pierde estado con el correr del tiempo. Se podría decir que el trabajo y la rutina le van consumiendo las energías a los caballos. Sobre todo en esta etapa en la que estamos trabajando con potros tan nuevos. Por eso es fundamental regular la intensidad del trabajo durante la semana según convenga y la permanencia de los caballos en el campo. Es decir, los periodos de descanso. Tanto durante los tiempos de agarrada como durante los tiempos de suelta.